En el año 2019 hemos trabajado en nuestro proyecto científico, poniendo un gran esfuerzo en cada palabra que hemos escrito. Yo, Abril Marín, he trabajado de la mano con Ada de Sario y Valeria de Sousa. En un proyecto titulado, Influencia del arte de la pintura en los niños con discapacidad motriz. El proyecto es destinado a mostrar cómo el arte de pintura es tan importante como el arte de la pintura de la pintura. El trabajo se centra en usar art terapias para ayudar a los niños con deficientes en la área de la pintura. Following the same ideas, it was planned to apply these therapies in kids from 4 to 5 years old and then studying the results from each kid. Once the two sessions were made, we could tell the differences between the first and the last work the kids made. Making us proof that the art painting is actually very helpful to make a better development on the kids' modern skills area. Buenos días, mi nombre es Ada de Sario y les vengo a hablar acerca de tres puntos importantes en nuestro experimento titulado, Influencia del arte de la pintura en los niños con discapacidad motriz. Los puntos de los cuales vamos a hablar hoy son, el objetivo general, la hipótesis operacional y el procedimiento mediante el cual se llevó a cabo nuestro experimento. El objetivo general es, analizar la influencia del arte de la pintura en los niños con discapacidad motriz. Y se preguntarán, ¿cómo es la hipótesis operacional? Bueno, cuando hablamos de la hipótesis operacional, se dice que si se integra el arte de la pintura en los niños con discapacidad motriz, entonces mejorará su desarrollo cognitivo. Hablemos de nuestro experimento, para realizarlo utilizamos diversos tipos de materiales como lo son, hojas blancas, colores, témperas o pintaderos y pinceles. Nosotros realizamos tres sesiones en las cuales se aplicaron tres tipos de pinturas diferentes. En la primera sesión se les entregó a los niños hojas blancas y pinturas con la finalidad de que pintaran en dirección arriba abajo. Aquí se pueden observar las imágenes. En la segunda sesión se les entregó a los niños hojas blancas y pinturas o pintaderos con la finalidad de que pintaran en dirección izquierda a derecha. Y en la tercera sesión, pero no la menos importante, se les entregó a los niños hojas blancas con figuras geométricas impresas con la finalidad de que siguieran las instrucciones que se les dieron al momento. Como lo son, primero remarcar los bordes de la figura y luego rellenar. La primera sesión es Valeria Sousa. En continuación voy a explicar los resultados generales a través de la siguiente tabla de registro, tomando en cuenta los siguientes puntos a evaluar. Pinza fina, sin instrucciones, pinta arriba abajo, pinta derecha izquierda, motivación y se observa avance. En pinza fina, los niños 1, 4 y 5 sí presentaron una buena coordinación de sus movimientos y un buen manejo del lápiz, mientras que los niños 2 y 3 ni coordinaron correctamente sus movimientos ni tuvieron un buen manejo del lápiz. En cuanto a 100 instrucciones, podemos observar que ningún niño cumplió correctamente todas y cada una de las instrucciones dadas. Pinza arriba abajo, los niños 1, 2, 4 y 5 sí lograron correctamente pintar de arriba abajo, mientras que el niño 3 tuvo muchas dificultades a la hora de realizar esta actividad. Pinza derecha izquierda, el único niño que logró correctamente esta actividad fue el niño 2, mientras que los otros tuvieron dificultades o simplemente no lo lograron. En cuanto a la motivación, todos los niños se encontraban bastante motivados y alegres a la hora de realizar las distintas actividades. En cuanto a los avances, el único niño que no tuvo ningún avance notorio fue el niño 3, mientras que todos los demás durante las sesiones se observaba su regreso. Así podemos concluir que sí se cumple el objetivo general sobre analizar la influencia del arte de la pintura en los niños con discapacidad motriz. Aportes que genera la investigación a la comunidad. Esta investigación genera muchos aportes en los niños con discapacidad motriz. Aportes que genera la investigación a la comunidad. Esta investigación genera muchos aportes a la comunidad. Entre ellos, demostrar cómo las distintas actividades artísticas generan muchísima ayuda hacia padres y a niños para sobrellevar de una mejor manera sus distintas discapacidades. Y en este caso, la motriz a través de la coordinación de los movimientos a la hora de pintar. También ayuda a generar muchísima conciencia sobre que las discapacidades deben ser tomadas como algo serio y algo que debe ser tratado por la terapia correspondiente. Beneficios de la investigación a la comunidad. Esta investigación también tiene muchos beneficios entre los cuales se encuentran que demuestran la importancia de la pintura en infantes. Cuyos beneficios son el trabajo y el mejor desarrollo de la motricidad fina. Mejor procesamiento espacial. Mayor atención y ayuda a la planificación y a incrementar la creatividad. Y también ayuda muchísimo a la autoexploración de quien tiene problemas de aprendizaje. El beneficio que me dejó a mí sin duda es aprender y conocer que todos tenemos limitantes. Pero está en nosotros conocerlas y buscar las herramientas adecuadas para poder sobrellevarlas. Muchas gracias. Decidimos escoger este proyecto porque es una manera mucho más fácil y divertida para los niños a aprender a dirigir sus manos para colorear, pintar y rellenar figuras. Creo que fue una experiencia muy gratificante y muy alegre tanto para mis compañeras como para mí. Además nos permitió entender y aprender que a pesar de las dificultades que un niño pueda tener a la hora de realizar una actividad, siempre dejan su creatividad volar primero y siempre lo hacen con una sonrisa en la cara. A mí me pareció una experiencia excelente, ya que me pude dar cuenta de que cosas tan simples, pero a lo largo de la vida son tan importantes, como la pinza a la hora de agarrar un color, pincel o etc. El seguir las instrucciones y la atención. Mis compañeras y yo la pasamos excelente. Fue una experiencia de la cual no nos vamos a olvidar y dejó recuerdos muy bonitos a nosotras. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.